¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, 27 de septiembre del año 2022. Se comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y está repartiendo con todo a cada uno de los opositores. Ahorita lo vamos a ver, así lo recibieron desde el Senado de la República, senadores y senadoras de Morena y sus aliados. Vean mis estimados amigas y amigos, todo esto pues para hablar de este cuarto informe y también en la materia de política interior de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así llegó Adán Augusto López Hernández, que está repartiendo con todo. Vean, estos panistas que el día de hoy siguen llorando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, todo para que apoyen a Francisco García de Cabeza de Vaca, para que sí, para que encarcele al doctor Américo Villarreal. Todo este tema que ha generado muchísima polémica durante los últimos días, dado que ya le quedan pocos días a Cabeza de Vaca para que pues libre, libre con esta justicia que le debe de llegar pronto. Vean mis estimados amigas y amigas Lili Telles presentando el día de hoy este tema de Américo Villarreal del precandidato a gobernador en Tamaulipas, que según están relacionados con el crimen organizado. El brazo legislativo del crimen organizado, José Narro y el doctor Américo Villarreal, y el día de hoy lo llevaron en esta pancarta al Senado de la República. Durante la comparecencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, la senadora del PAN, Lili Telles, mostró un cartel con el tuit que José Narro eliminó tras ser señalado por aparecer en una foto junto al doctor Américo Villarreal y al Jerry, presunto operador del cártel del noroeste. Así empezó durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con su show Lili Telles, y ahorita vamos a ver de qué manera la pusieron en su lugar. Ahí está la pancarta que presentó la senadora panista Lili Telles y vean de qué manera Adán Augusto López Hernández trae para todos. Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. Así respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a las senadoras del PAN, Kenia López y Lili Telles. Vamos a escucharlo. Bueno, al senador Castañeda le diría pues que entiendo su discurso. Afortunadamente, pues en este país y nosotros por convicción somos respetuosos de las diferencias, no es fácil ser oposición, ahí la lleva. Yo se lo digo con todo respeto, pues no tenemos ninguno de nosotros, el monopolio del corazón de los mexicanos. Ni todos somos buenos, ni todos somos malos, ni estamos. Nadie quiere un país polarizado. Lo que queremos es un país que se construya entre todos. Ahora sigo, nada más que déjenme leer qué dice la pancarta. A nuestro amigo, compañero y amigo Américo Villarreal, precandidato a gobernador, construyendo el proyecto, pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. No alcanzo, ni con telescopio alcanzo a ver, ni con telescopio alcanzo a ver la foto, pero yo, si me permite una sugerencia, yo le diría que usted que tiene elementos para acusar a alguien, acude a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia. Y bueno, pues, muchas gracias nuevamente a todas y a todos ustedes. Gracias, señor secretario. La cara, el gesto de Kenia López Rabanán y de Lili Tellez no podían con esta respuesta por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Tómala, así las puso en su lugar desde el Senado de la República. Vean, interrumpiendo, pues, esta respuesta a los cuestionamientos del senador Clemente Castañeda, que arremetió en todo en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra del secretario Adán Augusto López Hernández. Y así, interrumpe, interrumpe esta respuesta porque empezó con su show, Kenia López y Lili Tellez, levantando esta pancarta. Vayan y denuncie, si tienen todos los elementos, les dijo el secretario de Gobernación. Vamos a verlo nuevamente. Ahora sigo, nada más que déjenme leer qué dice la pancarta. A nuestro amigo, compañero y amigo Américo Villarreal, precandidato a gobernador, construyendo el proyecto, pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. No alcanzo, ni con telescopio alcanzo a ver, ni con telescopio alcanzo a ver la foto, pero yo, si me permite una sugerencia, yo le diría que usted que tiene elementos para acusar a alguien, acude a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia. Ahora sigo, nada más. Ni con telescopio alcanzo a ver, dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y vea nada más el rostro de Lili Tellez, que no lo podía creer, de qué manera les reviró, sí, de manera respetuosa al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ni con telescopio alcanzo a ver, pero si ustedes tienen todas estas pruebas, vayan y realicen su denuncia a la Fiscalía para que esto proceda, y aunque les duela, aunque les duela, el doctor Américo Villarreal va a ser un extraordinario gobernador de Tamaulipas. Ante toda esta persecución que están haciendo en su contra, pues sí, violando las instituciones, teniendo todo a su cargo, Francisco García Cabeza de Vaca, y estos panistas, sí, y estos panistas, haciéndole, siguiéndole este show, porque, pues sí, no aprenden a perder estos panistas, una vez más quedaron en el ridículo. Aunque les duela, será gobernador de Tamaulipas si tienen pruebas, si llévenselas a la Fiscalía. Adán Augusto López Hernández humilla a Lili Tellez y a Kenia López Rabanán. Y es que les está tirando con todo, así empezaba su participación el secretario Adán Augusto López Hernández. Debido a las implicaciones que tiene a nivel nacional como producto del cambio climático, les comento acerca del grave problema que se suscitó con la demanda de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que encendió los focos de alarma en varios estados del norte de la República, toda vez que el acceso al agua representa un derecho humano imprescindible para el bienestar de las familias, de las personas y las familias. Ante la magnitud de este problema, el primer mandatario nos instruyó para atender personalmente este asunto y como resultado de los acuerdos con las autoridades estatales y municipales, así como con los representantes de los diversos grupos productivos y sociales, se tomó la decisión de construir el segundo acueducto de la presa El Cuchillo y la presa Libertad para dar una solución de largo plazo a esta problemática. Mientras tanto, para reforzar las acciones inmediatas, la Secretaría de la Defensa Nacional aportó 100 carros tanque para abastecer a las colonias con más necesidad en 10 municipios. ¿Me permite leerla, senador? Fíjese que, y hago un paréntesis, yo coincido con usted, no es viable el trasvase del cuchillo porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto o del acueducto El Cuchillo 2, pues prácticamente quedaría sin agua. Entonces, se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los neoloneses. Y créame que, créame que nosotros, no, y tenga usted y los neoloneses la seguridad que el gobierno de la República hará lo mejor para que haya agua suficiente para la zona metropolitana de Monterrey, para los, creo que son 20 municipios, y para que no se afecte a los pobladores de Tamaulipas. Gracias. Y claro, luego declinó a favor de esta misma oposición. Esos tipos de decisiones de Mario Delgado que no se entienden. Así lo puso en su lugar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que los está tundiendo con todo. Emilio Álvarez y Casas también se puso, se puso a las bravas en contra del secretario de Gobernación. Vea nada más cómo empezó esta su participación y ahorita vamos a ver de qué manera le contestó. Hay para todos, dice el secretario de Gobernación. Que es una enorme decepción. Que el ejercicio de sus atribuciones no sea para construir acuerdos en temas tan críticos como la seguridad. Es absolutamente sorprendente ver a una izquierda militarista. Es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que en lugar de construir acuerdos se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar. Y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda que ustedes dicen aceptar. Y vean de qué manera a todas estas, pues ya sabemos, todas estas sandeces que sale a decir el propio Álvarez y Casas, que le encanta ser protagonista. Vean de qué manera le contestó el secretario de Gobernación. Yo quiero comentarle que no se preocupe. Desde luego que vamos a atender las, creo que son 85 recomendaciones de los organismos internacionales respecto a las desapariciones forzadas. Nosotros somos un gobierno que cumple, que intenta hacer las cosas bien. Estamos comprometidos a hacerlas de distinta manera. Ya algún día le comentaré del desastroso estado en que este gobierno encontró las recomendaciones que se recibieron por las anteriores administraciones. Pero quiero decirle a usted y a todos los integrantes de este Senado de la República que vamos a dar respuesta puntual a las 85 recomendaciones. Por otra parte, le escuché atentamente y desde luego que no puedo compartir su expresión. La respeto, la respeto, pero no la comparto. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar aquí el año pasado. Tenía escasos 15 o 20 días de haber asumido el encargo de secretario de Gobernación. Y desde luego que del año pasado a esto muchas cosas han cambiado. Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso. Esa es mi convicción. Así he hecho mi carrera política. La hice incluso desde la oposición y siempre procuro respetar a mis semejantes. Si puedo, platico con ellos. A lo mejor en una de esas los puedo convencer. Y si no los convenzo, cuando menos escucho atentamente las razones de uno y de otro. Pero no estoy acostumbrado ni al chantaje ni la amenaza. Y acepto que usted ha platicado conmigo en pocas ocasiones. Tuve la oportunidad de recibir a los integrantes del Grupo Plural en alguna ocasión en las oficinas de la secretaría. Nos hemos saludado en dos o tres ocasiones. La última, si mal no recuerdo, fue en Pachuca, en la toma de posesión del gobernador Menchaca. Pero le reitero la disposición al diálogo. A lo mejor y no podemos llegar a consensos entre usted y yo. Pero tiene mi reconocimiento, reconocimiento a su trabajo y el respeto que usted me merece. Yo le diría también que la crisis migratoria que enfrenta el país efectivamente es un problema grave y que tenemos que encontrar entre todos una solución. Usted me dijo que había estado en Tijuana, en Tapachula y en algún otro lugar y que se había dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y desde luego que tampoco coincido con esa apreciación. Tradicionalmente nuestro país ha sido un país de acogir. Haya sido del color que hayan sido las administraciones, siempre México se ha caracterizado por ello y hablamos del exilio español y del exilio chileno y de los uruguayos y de los cubanos y de los venezolanos y de los colombianos. Y eso forma parte de… es uno de nuestros orgullos como país independiente. Y todos los días estamos haciendo un esfuerzo enorme. No es tarea fácil. Enfrentamos desafortunadamente a mafias que trafican con la necesidad y con el sueño de seres humanos. Mafias que incluso han penetrado en el aparato de justicia, pero tengan la seguridad que todos los días revisamos como también lo he de reconocer. A veces nos equivocamos, a veces quienes tienen responsabilidades en el asunto de la migración pues se equivocan, pero no quiere decir que la política migratoria de este país sea una política violatoria de derechos humanos. Le ofrezco incluso, vamos juntos a todos los estados fronterizos del país, pero no a una visita turística. Vayamos y encontremos entre todos mejores soluciones. Ahí lo tienen amigos y amigos. Está repartiendo con todo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al Grupo Plural, a los panistas, a todos, a toda esta oposición. Bueno, pues hasta aquí esta video de información. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan este grandísimo video de cómo les está poniendo tremenda tunda. Los pone en su lugar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Si lo hizo hace un año en su primera comparecencia como secretario de Gobernación, cuando apenas tenía unos días en el cargo, ahora que muchas cosas han cambiado gracias a su gestión, a su cercanía, diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso hay que reconocerlo y por eso está dando de qué hablar en estos momentos desde el Senado de la República, defendiendo la Cuarta Transformación con argumentos. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.